Si estamos listos, empecemos. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es del alrededor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. El próximo himno es el 194. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, Soy libre de pena y culpa, su voz sobre mí. Dios, gloria a 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 Dios Hoy en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a la mar. Lo sé, lo sé, sombrado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del grande yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Hoy en Cristo yo siempre me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días hermanos, antes de que darle lugar a nuestro hermano, a nuestro hermano de Infonso, vamos a que me puedan acompañar a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Dice, Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Edil Fons. Quién sabe qué pasaría. Buenos días, tengan cabuno de ustedes hoy en esta mañana. Nuevamente nos reunimos en nuestra parte de adoración para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Gracias por su presencia en esta ocasión. Queremos también decirles a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Muchas gracias por su sintonización y le ruego pues que cuando pueda venir a visitarnos, venga y esté con nosotros. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Once again, we have congregated. East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. And you're welcome to come with all your family. En los domingos por la mañana hermano, estamos estudiando temas que pues nos llevan todo el mes. Siendo que es el primer domingo de este mes, vamos pues entonces a iniciar un estudio que he escogido del libro de Efesios capítulo 2 y versículo 12. Nos vamos a dedicar aquí todo el mes en este versículo 12, estudiando y viendo algunas cosas que el apóstol Pablo nos enseña concerniente a este versículo. Being that this is the first Sunday of this month, the month of April, and we normally try to select a subject matter that we will be looking at throughout the month. And this month, I would like to focus my attention to verse 12 of Ephesians chapter 2. It is a portion of scripture that Paul writes in our month of April. We will be looking at every part of this verse, so we would like for you to join us in our study. La lectura que se leyó hoy en esta mañana hermanos es concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo simplemente le está diciendo a sus apóstoles y a la hora se está acercando en que Él habrá de ser llevado a la cruz. Habrá de ser crucificado para así poder quitar el pecado de todo el mundo, para aquellos quienes obedezcan se sometan a su voluntad. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ve que sus discípulos andan un poquito preocupados. Jesucristo obviamente vio algo en el corazón de ellos, en el rostro de ellos, que les hizo comunicar estas palabras que se nos ha leído a nuestra atención en Juan capítulo 14, del 1 al 6. Y lo interesante es de que concluye esta porción de escritura con el versículo 6, en donde Jesucristo pone atención a sí mismo. Y él dice que sin él nada puede existir, sin él nada se puede este llevar a cabo. Y por lo tanto, miramos nosotros que esto es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Efesios capítulo 2 y versículo 12. Los está enseñando concerniente a una vida, o más bien a las consecuencias de una vida sin Cristo. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes, quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Whenever the scripture was read this morning of John chapter 14 and verses 1 through 6, it is a portion of scriptures, it is a pericope of scriptures, that relate to us that Jesus Christ is trying to comfort his disciples. You know, Jesus Christ was there, he was able to see his disciples' eyes, he was able to see his disciples' face, he was able to understand his disciples' hearts, and therefore, all of these things being visible to our Lord Jesus Christ, he directs these words to his disciples, in order to encourage them, in order to give them hope. But one of the things that I want you to understand is that I would like for you to focus your attention on verse 6, because verse 6 is a pivotal verse. It is a key verse. It is a verse that Jesus Christ is putting the attention upon himself, and he is making his disciples aware of the fact that he is the only one that can save them. He is the only one that can bring them hope. He is the only one that can give them that which they need at this particular time. And this is exactly what the Apostle Paul is making reference to. In Ephesians chapter 2 and verse 12, a verse that we will read in a little while. because the Apostle Paul is making reference to the fact to the people that are reading this epistle that without Christ, life doesn't have no meaning. As a matter of fact, the Apostle Paul makes us aware of the fact that without Christ, there are consequences in our life. And this is the subject matter that I would like to study with you at this particular time. But before we do, antes de que entre en un estudio, vamos a Dios en oración. Oremos, hermanos. Bendito y Eterno Padre, le damos gracias en esta mañana, Eterno Dios, por el tiempo que usted nos da de poder reunirnos y poder estudiar, Eterno Dios, otra porción más de su palabra. Al hacerlo, Eterno Dios, le ruego, pues, que esté con este servidor suyo, que me ayude, Eterno Padre, a poder comunicar aquellas verdades que usted me ha puesto en mi mente y corazón de una manera, Eterno Dios, que sean simples y sencillas y que todos vengamos a entenderlas, Eterno Padre. Y una vez que lleguemos a este punto de nuestro entendimiento, que podamos asimilar estas verdades de nuestra vida si aún todavía no se están poniendo en práctica. Eterno Padre, we are so thankful for the opportunity that you give us at this time to come together, Father, and to study another portion of thy word. And as we do, Father, I ask that you help thy servant, that I may be able to herald your word in such a manner that no confusion will rest upon our minds, but that everything that will be said and done, Father, will be according to thy will. And coming to a complete understanding of that will, Father, that we look inward and to see if we are fulfilling, if we are assimilating those truths within our life. And if we are not, Father, I ask that you will help us to be able to humble ourselves before thee and to make those adjustments in our life. It is through your Son, Jesus the Christ, We ask that we are all in the name of Jesus Christ. Amen. One of the things that we look at here in Ephesians 2, verse 12, well, we are reading it so that we can understand it. Ephesians 2, verse 12, says the word of God in the following way. Ephesians 2, verse 12, says so, En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, en el mundo. The word of God mentions the following in Ephesians 2, verse 12. Ephesians 2, verse 12. It says, That at that time you were without Christ being alienated from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise having no hope and without God in the world. Que el Señor bendiga su palabra. Miramos aquí, hermanos, primeramente en el texto de que el apóstol Pablo nos está mencionando concerniente a una vida o a consecuencias de una vida sin Cristo. Pero antes de que nosotros entremos a mirar algunas de las consecuencias que el apóstol Pablo pone aquí, quiero primeramente estar en la misma página con usted y por lo tanto quiero definir mis términos concerniente a lo que me refiero cuando uso la frase sin Cristo. Cuando usamos la frase sin Cristo la estamos usando conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Usted sabe bien que a través del Nuevo Testamento nosotros leímos concerniente a que muchos falsos profetas muchos engañadores habían de salir por este mundo enseñando cosas que no son ciertas y correctas concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo declara la segunda carta de Juan capítulo 1 y versículo 7. Bueno, nomás tiene un capítulo y es el versículo 7. Y el apóstol Juan a consecuencia de esto nos da a entender que es menester que usted y yo entendamos que no debemos de creer a toda persona religiosa, a toda persona quien nos predica y nos enseña concerniente a la palabra de Dios. Sino que en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente, el mismo actor de la segunda carta de Juan pero ahora en la primera carta y dice la palabra de Dios lo siguiente, primera de Juan capítulo 4 y versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo así que me toca a mí una responsabilidad estos falsos profetas han salido por todo el mundo pero yo tengo una responsabilidad hacia ellos que cuando ellos vienen a enseñarme entonces yo debo de probar a lo que dicen ellos para ver si acaso está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y la razón en por qué tengo que hacer esto es porque muchas de las cosas que ellos enseñan son mentiras y nos vienen a engañar de tal manera que nos hacen pensar de que estamos en Cristo y este es el punto que quiero aclarar que estamos en Cristo en la actualidad existen muchas personas que caminan en este mundo que viven en este mundo teniendo el pensamiento erróneo de que ellos están en Cristo cuando realmente no están en Cristo se les ha llevado a pensar de que ellos están en Cristo Jesús por ejemplo en ocasiones pueden oír programas por la radio concerniente a programas religiosos y cuando concluye tal persona que es de los cuales habla Juan en el versículo 7 de su segunda carta le puede decir que una pregunta crees tú en Jesucristo y uno puede contestarle a la radio verdad si yo creo en Jesucristo y el que está haciendo la pregunta asume de que va a contestar positivamente y entonces puede responder si tú crees en tu corazón que Jesucristo existe que Jesucristo ha venido a este mundo para quitar tus pecados Cristo ya está en tu corazón esa es mentira en ninguna parte en nuestro testamento vamos a encontrar nosotros esta frase y este pensamiento este concepto otros le pueden decir bueno si acaso usted está delante de su radio ahí ponga su mano en la radio y voy a orar una oración que yo lo nombro la oración del pecador y cuando termine si acaso usted ha orado juntamente conmigo esta oración y usted ya entiende esto ya Jesucristo ha venido a radicar en su corazón Jesucristo ya vive en su corazón esa es mentira en ninguna parte del nuevo testamento vamos a encontrar nosotros este tipo de frase y hay multitudes de frases o engaños que estas personas usan para poder llevar a la persona a pensar de que Cristo vive en su vida entonces tales personas no tienen a Cristo en su vida están en la misma situación que toda gente del mundo es decir viven sin Cristo en su vida la única diferencia de este grupo de gente ahora que son un poco religiosos que son personas que demuestran este un tipo de religión tipo como Nicodemo una persona religiosa una persona que demostraba que era religioso sin embargo Cristo Jesús le hace entender de que Cristo no estaba en él porque él tenía que hacer algunas cosas para poder llegar al punto en pensar de que Cristo estaba con él y por eso digo yo que tenemos que tener en cuenta tenemos que estar en la misma página cuando hablamos de que una persona sin Cristo Jesús por mucho tiempo los gentiles se encontraban en esta postura porque porque los judíos pensaban de que ellos eran la única raza que Dios había escogido y eran los únicos que se iban a salvar pero desde la antigüidad Dios ya había demostrado que los gentiles iban a ser parte del cuerpo parte del pueblo de Dios Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 Amós capítulo 9 versículo 11 y otros versículos que nos enseñan de eso solo que entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo que antes estaba sin Cristo y cuando digo yo que hay personas que están sin Cristo me estoy refiriendo a lo mismo personas que aún todavía no han venido a Cristo Jesús esto pues nos lleva a la pregunta bueno hermano si acaso se está explicando de que hay personas sin Cristo yo quiero darme cuenta como puedo entrar en Cristo como puede una persona entrar en Cristo para que tengamos la certeza de que estamos en Cristo bueno que bueno que ha hecho esa pregunta y ahorita se la contesto whenever we look at the scriptures we understand that that whenever we read Ephesians chapter 2 and verse 12 there is a phrase there that needs to be explained so therefore we need to expound a little bit more concerning that phrase in order that we can be in the same page whenever we use that phrase and that is without Christ and the reason why I say this is because we live in a world where people are deceived constantly they are taught concerning the fact that they are in Christ where in essence they are not in Christ for example we have too many religious people that go on the radio television and that speak in public means that they that they do things deceiving people to the point where they let they let them to believe that Christ is in them for example some preacher false teacher might be preaching and then he might say do you believe in Jesus Christ and he is anticipating an answer yes and therefore he is responding as well if you believe in Jesus Christ then Jesus Christ has come into your heart and therefore you are in Jesus Christ that's a lie nowhere in the New Testament are you going to find this nowhere in the New Testament are you going to find this type of concept now there are other preachers there that people are listening to them in the radio or TV and whenever they reach their conclusion they may say to the audience if you have listened to all of this I want you to put your hand on the television I want you to put your hand on the radio and I want you to pray with me this sinner's prayer and you begin to repeat the words that this man is trying to say or is saying and at the end he concludes if you have repeat those words with me then you are safe and Jesus Christ has come to your life and therefore Jesus Christ lives within you that's a lie there is nowhere in the Bible you're going to read that type of concept that is a lie and they use other means in order to be able to deceive people into thinking that Jesus Christ lives in them so whenever I use the phrase without Christ I am making reference also to religious people that believe and think that they are in Christ where in essence they are without Christ for example we have an example of that Nicodemus was a religious person in John chapter 3 you're going to read about Nicodemus he was a religious person but Jesus Christ makes him understand that simply because he was a religious person a religious leader that he was not in Christ Cornelius was a religious person and Peter makes him aware of the fact that just because he was a religious leader Cornelius because he was a person that was religious that he was in Christ Peter makes him aware of the fact that he was not in Christ, and therefore that's why that he was sent, Peter, was sent to Cornelius, in order for him to understand that, and to be able to understand that there was something that he had to do in order to come into Christ so all of this begs the question well, what do we have to do in order to be in Christ, and I'm glad you asked that question, and I'll come back with the answer for that pero la pregunta es entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer para estar en Cristo Jesús? y le voy a enseñar solamente dos versículos, porque creo que son claros, simples y sencillos que pues no necesitan ningún tipo de interpretación pero la palabra del Señor nos enseña claramente lo que uno tiene que hacer para estar en Cristo Jesús Galatas capítulo 3 y versículo 26 y 27 la escritura nos enseña de la siguiente manera Galatas capítulo 3 versículo 26 y 27 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos estos versículos se interpretan por sí mismos versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús noten que la fe es algo esencial en la vida de la persona quien va a declarar que Jesucristo vive en él o en ella la fe es lo que lleva a la persuasión y a la convicción al pecador de que es pecador Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que este la fe viene por oír y oír la palabra de Dios cuando escuchan la palabra de Dios no adulterada sino que pura como lo enseña la palabra del Señor esto viene a producir fe en la persona y esta fe entonces no es una fe muerta sino que lleva a la persona a obrar conforme a las obras que Dios ha establecido para que pueda llegar a la persona en Cristo Jesús y la fe impulsa a la persona a que venga a arrepentirse porque cuando hay una convicción y una persuasión en la persona entonces la persona ya entonces entiende entiende de que tiene que haber un cambio de vida en su vida no puede vivir de la misma manera como está viviendo se ha dado cuenta que vive equivocadamente se ha dado cuenta que vive una vida sin Cristo y por lo tanto le viene a impulsar a que venga a cambiar en su vida ese es el arrepentimiento la fe lleva a ese punto a la persona pero cuando llega entonces a ese punto la fe también lleva a la persona a confesar varones hermanos que haremos Hechos capítulo 2 versículo 37 Hechos capítulo 8 versículo 36 aquí hay agua quien impide que yo sea bautizado cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios yo creo lleva la fe a una a la persona a confesar a Cristo Jesús y esto es un concepto bíblico pero no solamente lleva al arrepentimiento a la confesión sino que también lleva al bautismo como ya hemos leído y el bautismo según la palabra del Señor es el cual lleva a la persona a revestirse de Cristo Jesús porque es ahí en donde el Espíritu Santo viene a poner a muerte el viejo hombre y viene a revestir a la persona de un hombre nuevo según de Corintios 5 17 y lo viene a resucitar de la muerte espiritual de las aguas del bautismo lo viene a resucitar a una vida nueva el Espíritu Santo y esa vida ya es una vida en Cristo entonces si acaso usted o yo hemos hecho esto entonces podemos decir que estamos en Cristo pero hay que tener cuidado porque Gálatas capítulo 5 y versículo 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Gálatas capítulo 5 versículo 4 de Cristo os delegaste los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído es posible de que estando en Cristo pueda desligarme de Cristo es decir salirme de esa comunión solo que tenemos que tener cuidado así que cuando hablamos sin Cristo nos estamos refiriendo a la persona que aún todavía no ha puesto su fe por obra y también estamos hablando de la persona que ha puesto su fe por obra pero ha llegado al punto de desligarse sin Cristo solo que quiero que entendamos estos dos puntos cuando usa la frase sin Cristo porque vamos a hablar las consecuencias de una vida sin Cristo todo lo que se refiere a ambos to answer your question concerning what we have just posed to you how do we come into Christ well I'm going to read to you two verses that are found in the New Testament and they're found in the book of Galatians chapter 3 in the book of Galatians chapter 3 in verse 26 and 27 consider what the word of God says Galatians chapter 3 in verse 26 and 27 says for you are all the children of God by faith in Jesus Christ for as many as you have been baptized into Christ have put on Christ they're simple and you can understand what the Holy Spirit is trying to communicate to you through these two verses but let me say the following in verse 26 you read that we are all children of God by faith faith here is mentioned because faith whenever the person comes to the point of being of having faith it means that he or she is convicted and persuaded not through the words of a human person but through the words of God Romans chapter 10 and verse 17 says that faith comes by hearing and hearing the word of God but you see the faith that we obtain from the word of God is not a dead faith it is a living faith and therefore because it is a living faith it produces works works that will take us to come into Jesus Christ these are works of God and the first work that we see is the work of repentance because faith is going to convict us that we are sinners and that the lifestyle that we are living at this present time it is a lifestyle contrary to the will of God and therefore it is going to dictate to us the word of God is going to dictate to us through the faith that we have to change there has to be a change within our life we cannot continue living the way we're living and satisfy the will of God it is impossible James chapter 4 and verse 4 says that whoever loves the world and whoever is in the world becomes an enemy of God it is impossible so therefore there has to be repentance but faith also produces confession it produced confession in those that were convicted in the day of Pentecost Acts chapter 2 and verse 37 brethren what shall we do they were confessing what shall we do and Peter responded to them in verse 38 and also we notice that the eunuch responded as well here in is water what hinders me to be baptized and Philip responded to that do you believe in Jesus Christ and the eunuch says I believe in Jesus Christ that's the confession of the eunuch it takes people to confess and not only it produces confession it produces baptism because once we are convicted that we are sinners and we have repented and we have confessed Jesus Christ in our life we still need to do something in order to be in Christ and that's what verse 27 mentions that we need to be baptized in order to come into Christ because it is a baptism that the Holy Spirit puts to death the old man Romans chapter 6 and he resurrects the new man 2nd Corinthians chapter 5 verse 17 and the new man is in Christ Jesus and therefore that's the way that a person comes into Christ but I'm talking about a person that's out in the world now if a person comes into Christ don't think for a minute that you can live forever in Christ because there is the possibility that you can fall from Christ and it goes on in Galatians chapter 5 and verse 4 another chapter or verse that I would like to read to you because it says the following it says Christ is become of no effect unto you whosoever of you who justified by the law you have fallen from grace in other words all of these words simply means the following that a person can lose his communion with Christ that Christ no longer is in his life or he is no longer in Christ because he has followed other things so I'm talking about when I say when I use the phrase without Christ I'm mentioning people that have never been baptized people that have never come to know Christ from the world but I'm also mentioning people that have come to know Christ but yet for some reason or another they have chosen to fall from grace and not continue in Christ therefore that person is without Christ and this is what the apostle Paul is making reference to in Ephesians chapter 2 and verse 12 now let's look at the consequences and I'm going to have to be quick because time is running out vamos a ver ahora las consecuencias hermano vamos a mirar la primera la primera consecuencia aquí dice el apóstol Pablo en versículo 12 en aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel usted y yo tenemos que entender que cuando vivemos en este mundo somos personas con doble ciudadanía ahora yo entiendo verdad que este posiblemente haya personas que hayan venido de centro en América hayan venido de México o de otras partes y posiblemente han nacido allí en esa en ese lugar solo que su ciudadanía está en ese lugar a no sea que ya hayan arreglado y ahora son ciudadanos americanos hay personas yo se bien que nosotros tienen doble ciudadanía son ciudadanos de donde vienen pero también han arreglado verdad no han renunciado a su ciudadanía pero también han arreglado aquí Estados Unidos y también son ciudadanos de Estados Unidos todo eso entendemos pero cuando yo hablo de una doble ciudadanía me estoy refiriendo a lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 22 y versículo 21 en Mateo capítulo 22 y versículo 21 dice la palabra del Señor lo siguiente Mateo capítulo 22 y versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera le dijeron de César y les dijo dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios aquí le está hablando Jesucristo a sus discípulos o a la gente que está ahí verdad y le está diciendo que todos los que vivemos en este mundo tenemos doble ciudadanía pertenecemos a la nación en la cual hemos nacido pero también pertenecemos verdad a una a una nación espiritual y aquí en este caso está hablando de Dios pero yo quiero yo quiero traerles a su atención hermanos que cuando hablamos de lo celestial estamos hablando de un reino de tinieblas y un reino de Dios solo que la persona puede tener doble ciudadanía pero puede ser reino de de su país pero también reino de uno de estos dos reinos si uno es cristiano fielmente sirviendo al Señor ha hecho todo lo que la palabra del Señor nos enseña entonces nuestra doble ciudadanía es vivemos en este mundo pero también vivemos y sirvemos a Dios esto es nuestra doble ciudadanía pero si usted vive en este mundo y está sin Cristo sin Cristo ya vimos esta frase entonces usted vive en este mundo pero también es ciudadano del reino de tinieblas es lo que dice la palabra del Señor note lo que dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 para que mejor entendamos el concepto en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas los hermanos en Colosa eran ellos este tenían doble ciudadanía eran ciudadanos de la ciudad de Colosa pero también eran ciudadanos de la potestad de las tinieblas y cuando se le predicó el evangelio a estas personas y obedecieron la palabra del Señor noten a donde fueron trasladados al reino de su amado hijo solo que los miembros lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 2 a los santos a los santos y fieles hermanos en Cristo a estos hermanos y ahora ellos eran este ciudadanos de el reino de su hijo amado tenían doble ciudadanía ya no son ciudadanos del reino de tinieblas sino que ahora del reino de luz y es lo mismo que el mismo concepto que también lo describe Hechos capítulo 26 y versículo 18 solo que entonces miramos nosotros verdad que mientras que vivamos en este mundo todos tenemos doble ciudadanía doble ciudadanía Mateo capítulo 22 versículo 21 lo demuestra mi pregunta es en donde está nuestra ciudadanía acá en este lado es de tinieblas o es de el reino de su hijo amado si acaso es de tinieblas entonces está sin Cristo y el día que llegue de morir ahí se acaba todo porque no hay esperanza para usted la única esperanza que tiene sobre usted es de que va a ir al lugar de tormento y es lo que dice más adelante la esperanza de la ciudadanía de que está en el reino de luz es una esperanza tremenda nota lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto en filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice la palabra del Señor lo siguiente filipenses capítulo 3 y versículo 20 me estoy refiriendo a los que tienen la ciudadanía en el reino de Dios filipenses 3 20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al Señor Jesucristo esa es una esperanza una esperanza que un día va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a venir por mí y aunque esté muerto Jesucristo me va a resucitar de la tumba Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 para que venga a la resurrección de vida para que pueda estar yo con Dios para que pueda estar yo con Él noten la esperanza que tenemos Apocalipsis capítulo bueno Hebreos capítulo 13 y versículo 14 noten lo que dice la palabra del Señor Hebreos capítulo 13 y versículo 14 dice porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo nuestra ciudadanía está en los cielos en la ciudad que habrá de porvenir por eso dice el apóstol Pedro primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11 dice amados yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma como extranjeros y peregrinos no es de esta nuestra ciudadanía aquí en la tierra esperamos algo más y esta esperanza es de algo bonito es en donde Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice lo siguiente Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice la palabra del Señor lo siguiente dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte o ya no habrá muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron yo no soy usted hermano pero mi ciudadanía está en este punto está en este en esta ciudad Apocalipsis capítulo 21 versículo 22 dice y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna ni de luna quebría en ella porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera en esta mañana ¿es esto su esperanza? si esto no es su esperanza entonces está sin Cristo para usted que no está en Cristo Jesús esto no es su esperanza y si acaso quiere esta esperanza que permanezca en usted entonces tiene que venir a Cristo ya se le explicó bíblicamente que es lo que tiene que hacer entonces hay un esperanza that you take care of matters within your life and to be able to become a person with hope a person with Christ we have already explained to you what you need to do in order to be able to have this hope in order to be able to one day be with Jesus Christ hermanos la invitación está en pie que pues es lo que usted va a hacer en esta mañana la decisión es suya mientras nos ponemos de pie ponemos un canto de invitación Mateo capítulo 11 versículo 28 dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar nuestro señor Jesucristo su misión principal fue darnos descanso a nuestras almas pero para eso necesitamos entregar nuestra vida a él y nos 140 todos los que tengan sed que verán que verán que en la cual tu pobre sal comerán comerán en la cual no hayan que verán que verán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!